Iniciamos nuestro bloque de mercados y finanzas y ya hay digamos cierta un panorama un poco más certero del impacto que va a tener este fenómeno del niño global en el mercado nacional y cuando hablamos del mercado nacional estamos hablando exclusivamente de lo que exportamos de lo que el Perú le vende al mundo, no solamente la agroexportación sino de repente por ahí otros elementos adicionales Rafael Zajnik está con nosotros, él es gerente de estudios económicos de Comex Perú. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. ¿Cuál es el panorama ya digamos macro de lo que se tiene sobre los efectos que podría tener este fenómeno ya en el mercado nacional? Sí, mira, definitivamente es bastante complicado porque hacia fines de año ya estamos hablando de que no alcanzaríamos las metas establecidas de alrededor de 11 mil millones de exportaciones en agroexportaciones. El año pasado llegamos a 9 mil 800 millones, se esperaba tener un crecimiento hacia los 11 mil y las cifras que tenemos de SUNAT hacia el mes de julio ya dan cuenta de una caída de 3% en el acumulado de julio y solo en el mes de julio una caída del 9% en los valores de exportación de estos productos. Y probablemente el televidente se preguntará, ok, le va mal a las exportaciones y eso ¿cómo le afecta al peruano de a pie? ¿Cómo le afecta de repente a la señora que tiene un negocio, a los pequeños negocios que se mueven? ¿Hay un impacto directo y de ser así cuál es la magnitud? ¿Se está calculando eso también? Mira, definitivamente el sector agroexportador genera muchos encadenamientos, muchos encadenamientos en materia de actividades indirectas que están asociadas a esta cadena de distribución, de logística, empaquetamiento, transporte y eso definitivamente afecta a los bolsillos del ciudadano. Muy aparte de que el fenómeno del niño por el lado doméstico, por decirlo de alguna manera, en el tema agrícola va a afectar, va a pegar, no solamente por el lado de lluvias en el norte, sino también en sequías en el centro y en el sur, la afectación en el bolsillo del ciudadano, en esa capacidad adquisitiva que se vería golpeada a fines de año y principios del próximo año va a ser bastante fuerte. Ahora, cuando hablamos del mercado, de la exportación, hay productos que se van a ver afectados claramente, pero hay productos que de repente sí nos van a beneficiar. ¿Cuáles son? Y si de repente este efecto positivo para estos productos determinados van a tener, digamos, van a mover la brújula a favor, digamos, de la exportación en nuestro país. ¿Es posible eso? En lo que refiere a nuestra canasta exportadora, estamos hablando de que hasta la segunda mitad del año se concentra alrededor del 50, 60%, siendo los más relevantes arándanos, uvas, sobre todo en la época de diciembre a marzo, que son los meses en los cuales vamos a tener mucha afectación del fenómeno del niño, ya sea por lluvias intensas o interrupción de vías también, porque recordemos que el fenómeno del niño solamente afectaría al tema de actividad productiva, sino también a comunicaciones, transporte, la infraestructura se va a ver afectada, el transporte de estas mercaderías no solamente es el mercado local, sino el mercado de exportación está en riesgo. Y ahí existen alternativas de solución, por ejemplo, como liberar el cabotaje entre puertos peruanos que hoy en día no lo tenemos. Ahora, Rafael, ¿hay posibilidad, digamos, de tratar de salvar estos contratos? Porque para la exportación uno tiene contratos, firma contratos con otros países. ¿Eso afectaría, digamos, a la reputación del país? Mira, definitivamente existen contratos de mediano y largo plazo en lo que se refiere a todo tipo de exportación, pero eso ya dependerá del poder de negociación que tengan los agroexportadores con sus proveedores, con sus clientes finalmente, y que finalmente no se puedan ver perjudicados nuestros valores. Esto es un hecho imprevisto, un hecho imprevisto que si bien es cierto ya se había anunciado desde principios de año... No te deja, digamos, ese espacio para maniobrar, ¿verdad? Exacto, porque las inversiones en agroexportación, estamos hablando de inversiones que dan de dos a tres años, ¿no? En muchas, como por ejemplo, las paltas y otros tantos más. Entonces, apelaríamos, pues, no al nivel de entendimiento entre las partes. ¿Y el Perú, digamos, de los países que está, Ecuador, Perú, Chile, es el que está cogiendo, digamos, la peor parte de esta ecuación? Así como tenemos una ubicación estratégica, ¿no?, en la costa este del Pacífico para distintas actividades comerciales, pues, también la tenemos lamentablemente para efectos de los impactos que se puedan dar para el fenómeno del niño, ¿no? Hoy en día, ya el CENEPRE ha actualizado las probabilidades de impacto para lo que se refiere al fenómeno del niño, en lo que se refiere a moderado y alto. Estamos hablando de un nivel de probabilidad de 86%. O sea, de que va a llegar, va a llegar. Ajá. Ahora, esto del puerto de Chancay va a empezar, ¿a funcionar un contexto, digamos, en el que el fenómeno del niño va a tener efectos negativos? Estaría empezando hacia fines del próximo año, ¿no? La idea es que se ha inaugurado para las reuniones de la PEC del próximo año, o sea, octubre, noviembre del próximo año. Y entenderíamos que en el 25, pues, ya tendría, pues, sus primeras actividades comerciales de flujo entre Shanghái y Lima, en este caso, ¿no? Claro, y eso está hablando, digamos, de Manchay-Changay, no de Manchay a Shanghái, que es el lema, digamos, de muchas... De Shanghái a Shanghái, claro. Exacto, entonces, ¿vamos a tener una apertura de un puerto de Manchay tan importante, un contexto en el que no, de repente, nos va a beneficiar? Toda inversión en infraestructura, toda habilitación que se pueda dar en cualquier contexto es positivo, porque te genera puestos de trabajo, te genera inversión, te genera flujo comercial, alternativas, te genera el hecho de que puedas optar por esa cadena de suministro, de logística internacional. O sea, el contexto en el que fuere, pues, ya se verán las oportunidades en cualquier producto, no solamente de exportación, sino también de importación para los ciudadanos. El consumidor es el que tiene que tener las posibilidades de contar con todos los productos del mundo a precios competitivos, ¿no?, en mercados como el nuestro. Si bien es cierto este fenómeno, Rafael, no sé tú, dime, ¿cómo se está viendo desde Comex? ¿no va a ser tan auspicioso para el país, digamos, en temas de exportaciones, ¿ves al mediano o largo plazo una recuperación? Definitivamente los ciclos económicos existen. Como todo ciclo económico tenemos altas y bajas, pero sin embargo, desde ya, desde hoy, deberíamos prepararnos como país, como Estado, para ese próximo ciclo que seguramente ya verá, un próximo fenómeno del niño, una próxima pandemia, cualquier contingencia que nos pueda afectar el desarrollo de actividades productivas, básicas, sin las cuales somos bastante competitivos, deberíamos ya trabajar en ello. Y en eso, lamentablemente, pues tenemos que hacer cambios estructurales fuertes, cambios estructurales asociados a ese nivel de autonomía que se pueda tener en los gobiernos regionales y municipales al respecto de lo que puedan hacer con los recursos. Porque son ellos los que pueden y deberían de hacer, pues no atender las urgencias de la ciudadanía en materia de infraestructura, en materia de generación de negocios, en materia de salud, de educación. Entonces, mientras no se tenga ese gran cambio en nuestro país, pues va a ser un poco complicado que podamos llegar a buen puerto. Ahora, hay, digamos, cierta esperanza, cierto optimismo para lo que venga del 2025, porque digo, 2023 ya está, digamos, el panorama más claro. Vamos a cerrar en rojo, ya lo ha dicho el titular de la cartera de la Minasetur. ¿2024, 2025 va a ser un buen momento para levantar cabeza y recuperar esa confianza, el posicionamiento que ha tenido el Perú en el mercado externo? Habría que esperar los resultados y los primeros resultados de los primeros meses, porque además, como te mencionaba hace un rato, no estamos hablando solamente de afectación en materia productiva, sino en materia de infraestructura. Entonces, habría que ver en qué momento, en qué tiempo, con qué lapso se van a recuperar esos caminos, esa infraestructura. Y, digamos, entonces los contratos, los contratos, digamos, que tienen las empresas agroexportadoras con otros, porque de repente no sabemos que el efecto sea tan fuerte. Para ello, esperamos que desde el Congreso, en las próximas semanas, ya se apruebe este proyecto de ley que se tiene al respecto de liberar el cabotaje para que se dé la posibilidad de empresas de naviera extranjera puedan hacer ese servicio, de transportar las mercancías entre nuestros puertos, nuestro litoral, para que no se vea afectada la cadena de suministro en el comercio exterior peruano. ¿Pasa necesariamente por el Congreso? ¿De repente el Ejecutivo con alguna medida? El Ejecutivo es el que presentó la propuesta, liderado por el Ministerio de Transportes, está en la Comisión de Transportes del Congreso y estamos a la espera. Se están haciendo discusiones esta tarde. ¿El dictamen todavía no está listo? Todavía no está listo. ¿Simplemente ha entrado el documento por meses de parques? El documento ya entró hace varias semanas, meses inclusive, y se están haciendo las discusiones todos los lunes en esta comisión, pero estamos esperando, estamos contra el tiempo y si eso no sale, lamentablemente no se van a poder realizar los transportes de mercancías que tanto necesitamos en un escenario en el cual las carreteras podrían estar bloqueadas por efectos del niño. Pesca es uno de los sectores más golpeados, de acuerdo a los reportes del PBI, lamentablemente no hubo ninguna palabra de pesca en este mensaje de la Nación en julio. La anchoveta tiene un peso muy fuerte, por favor hay que explicarle al televidente cuán importante es la anchoveta para este pequeño grupo, esta pequeña sección de exportación para el país, porque claro, se habla de, ok, no es la anchoveta, hay otros peces, pero no tienen el mismo peso que la anchoveta. Por supuesto. Mira, la anchoveta para efectos del consumo en mano y directo, cuando hablamos de exportaciones de harina y aceite de pescado, lamentablemente la primera temporada de pesca no se abrió y no se abrió por las altas temperaturas que hicieron pues que lamentablemente el recurso se fuera mucho más hacia abajo, por 100 metros hacia abajo, en los cuales no se pudo capturar. Hoy en día estamos a la espera de una apertura, de una segunda temporada que ojalá se dé hacia la quincena de este mes. Todo eso depende de los análisis, depende de los análisis de la investigación que esté haciendo Imarpe al respecto del desove, de la anchoveta en el norte del país, en el centro del país, y produce, pues, ¿no? Quien es que finalmente lanza la resolución y luego, pues, establece las cuotas para las empresas. Ojalá, ojalá se pueda hacer prontamente y no esperarnos. Existe evidencia de años anteriores en los cuales se pueden hacer esos análisis o esos informes o abrir la temporada con exámenes preliminares. No esperar al examen final, porque ya estamos casi un mes más, noviembre, y sube la temperatura, sube la temperatura, se va el recurso y cerramos el año y se perderían alrededor de 250 mil empleos solo directos. Y estimaciones de hace años atrás del Instituto Peruana de Economía hablaba que el sector pesca entre puestos directos e indirectos estábamos hablando de casi 750 mil puestos de trabajo, que no es poca cosa. O sea, estarías hablando de que un año no trabajes. Ya imaginemos nosotros que un año el sector pesca que no trabaje, el sector pesca de exportación que no trabaje, la afectación que ocurriría eso para los bolsillos de las personas que están inmersas en esta actividad. Porque, claro, son pescadores, digamos, que no sé si la formalidad está tan presente en ese sector. No, definitivamente sí, porque estamos hablando específicamente de la pesca industrial. Ok. De esa pesca industrial que está fuera de las cinco millas. Hoy en día, dentro de las cinco millas, los artesanales tienen la bondad de que sí están pescando. Ok. Claro, pero venían de una pandemia que los ha golpeado también muy fuerte. Rafael, te pido que te quedes conmigo. Vamos a enviar una pausa, pero vamos a regresar, por supuesto, con más. En Mercados y Finanzas será Rafael Sajni, gerente de Estudios Económicos de CON.